Se realizaron con singular éxito en el Instituto Superior San José las sextas jornadas de literatura regional. Conversamos con organizadores y expositores. La verdad que estamos muy felices, muy contentos porque tanto los docentes como alumnos de las distintas carreras fundamentalmente de lengua y literatura han venido y los mismos poetas que estuvieron ayer, por ejemplo, Tony Salazar, Rodrigo Galarza, ellos nos han agradecido por ser este un espacio que permite a escritores de la región porque vinieron de Formosa, Molfino de Resistencia y bueno, ahora con la presencia de Rolando Camoz y Barrios. Entonces se cumple nuestro objetivo que es visualizar a los escritores no solamente a los clásicos ya consagrados de la región sino visualizar a los nuevos, que los docentes incorporen en sus cátedras la lectura de los textos de autores regionales y bueno, podamos difundir esta maravillosa literatura que tenemos. ¿Qué significa estar en Corrientes? Luego de dos años creo que viene, cada dos años viene Corrientes. Sí, bueno, siempre hay que volver a las raíces, ¿no? Las fuentes son fundamentales para alimentar todo lo que significa ser de muchos aspectos, ¿no? Ser de encuentro, de amistad, de alegría, de raíces profundas que uno ha ido dejando a través de las circunstancias de la vida y la experiencia cotidiana, ¿no? Y sobre toda la distancia, pues lógicamente se va purificando el recuerdo, ¿no? Y vuelve uno a reencontrar viejos y queridos compañeros, amigos, exdiscípulos gente ya lógicamente que me presentan ahora sus nietos porque ya todos casi somos venerables los de aquella generación de manera que eso es lo que vengo a realizar a realimentar el problema, ¿no es cierto? de lo que significa la raíz porque como dice muy hermosamente en un final de soneto Francisco Luis Bernardes lo que el árbol tiene desflorido viene de lo que el árbol tiene sepultado. 30 segundos para una síntesis final. Bueno, agradecer a todos los presentes agradecer a la prensa agradecerte a vos particularmente porque ustedes son parte fundamental de la difusión de lo que nosotros hacemos y a todos los docentes a los colegas, a los alumnos y al público en general que le gusta la lectura que, bueno, que se acerque a la lectura siempre a los grandes clásicos a los consagrados de la literatura universal y argentina pero que también vayamos incorporando porque siempre hay una relación de desigualdad que hace al mercado, ¿no es cierto? el mercado editorial a veces uno entra en una librería y están todos los escritores universales y a lo mejor hay muy poco de los regionales o en algunos casos, en algunas cadenas prácticamente no existen, ¿no es cierto? así que que se acerquen a los autores regionales y que puedan enriquecer más todo lo que tenga que ver con el canon en el caso de los que enseñamos y en el caso del lector bueno, se va a encontrar con una identidad conocida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!